Un tema muy distinto y mucho más amable. Hace días se anunció que Disney compró a Lucasfilm y que en dos años estrenarán la séptima película de la saga de Star Wars. Bueno, Darth Vader ya llegó a Disneyland y recorrió los parques de diversiones. Este video fue publicado por Disney Parks y muestra al villano oscuro junto a sus soldados del imperio recorriendo el lugar usando incluso la fuerza para sacar la mítica espada en la piedra. Ahí lo vemos. La idea del video es, por supuesto, invitar a la gente a visitar este parque de diversiones y estrenar a Darth Vader como un personaje ya de Disney. ¿Quién lo hizo imaginado, Andrés? Darth Vader en Disneyland. Buen marketing al menos, Nancy. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bien, nosotros seguimos en materia de espectáculos. Operación Skyfall es la aventura que trae de regreso a James Bond.